Saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé a estas horas de la tarde de este viernes 26 de enero de 2024. Así está la montaña mágica de Siloé. Y con el saludo para todos los miembros del colectivo del Museo Popular de Siloé. A Ani en especial que está allá en Dusseldorf atendiendo pues a su hermano y esperando que se recupere definitivamente del accidente. A Andrea Hensel, a Gringo Lou, Isabela, María del Pilar, Miguel, Richie, Ani Regifo, María, Cristian allá en Berlín, Sara Solarte, Díctor y Sara Muñoz. Saludos pues para todas, todas y todes. El colectivo del Museo Popular de Siloé en esta tarde todavía con bastante calor. Acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Y todo el colectivo del Museo Popular de Siloé haciendo votos, haciendo fuerza, pidiendo para que el hermano de Ani Díselman se recupere. Un saludo para Don Leonard. Un saludo para Cristian y su novia. Y nosotros, siempre desde la montaña mágica de Siloé, saludándolos a todas, todas y todos. Todas, todas y todes. Desde el mirador del Museo Popular de Siloé, con este fuerte sol que se dibuja allá en lo más alto de la cordillera Ociestal. Mírenlo bien. Mírenlo bien.